hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿estás bien? buenas tardes hola no me escuchan los demás chicos, estoy hablando con ustedes ¿qué pasó? que no me escuchan I'm here ok I'm fine and you teacher, I'm ok how was your weekend? what did you do on the weekend? what did you do on the weekend? fíjense que el tiempo que vamos a ver ahora va a ser un simple present, pero si se fijan voy a darles una pequeña primicia de lo que se trata obviamente ustedes ya vieron videos, ¿verdad? ya estuvieron estudiando en la plataforma right have you done it this weekend now what is the session about? ¿de qué se trata? se trata de hacer WH questions o yes and no questions ok para esto nosotros utilizamos guys auxiliares para hacer preguntas para un simple present ¿pero qué es un simple present guys? simple present ¿cómo me baño, trabajo? todo lo que hago rutinariamente eso es un simple present ahora sí yo les pregunto en pasado ahí tendrían que ocupar un poquito los verbos en pasado pero si ustedes se fijan en pregunta vamos a utilizar así hey what did ocupamos el did para hacer un pasado what did you do ¿qué hiciste? la estructura guys va a ser la misma simplemente que le vamos a poner un did miren así se pregunta y ahí es que yo hablo en verbos en pasado por ejemplo ¿cuáles verbos se pueden ustedes guys? I worked I ran corrí I visited my family visité y todos así ¿cuántos verbos en pasado se pueden? vamos a ver si yo les digo díganme días ahorita ajá ¿can you tell me? necesito que como tarea guys se aprendan 10 verbos en presente pero también en pasado ¿ok? después les voy a pedir o más adelante ustedes tendrían que aprenderse también los verbos en past participle en el participio son 3 formas de verbos guys ok pero aprendámonos qué significa cada verbo ok así que vamos a comenzar let's start right now since the 4.0 I need to read I need Kevin to read ok quiero que por favor Kevin read and let the rest guys help me with the cameras Victor and Karina guys ahorita depende si no quieren que les deje tarea pues ustedes pueden participar de lo contrario aquí tengo el listado de la clase anterior que les deje tarea como 4 que nunca me participaron and this lesson participant will listen to a conversation expressing likes and dislikes thank you ok let me see ok thank you let's watch the video guys veamos entonces cómo se emplean y cómo se hacen las preguntas para saber cómo responder ya más o menos ustedes lo saben so pay attention sorry the system is a little slow ahorita si tengo el sistema or at least YouTube o bueno el internet is not good right now guys your favorite singer Celine D in this lesson participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes welcome to our section 4 do you like rap to begin our class I want you to pay close attention to the following conversation notice how they ask questions using do and how they answer again this conversation introduces us to simple present I really like pop music do you like rap Liz no I don't like it very much do you yeah I do I'm a big fan of Eminem I think I know him does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh I guess I don't know much about rap so what kind of music do you like I really like pop music who's your favorite singer Celine Dion I love her voice do you like her no I don't I don't like pop music very much on the discussion box I want you to share with us what kind of music do you listen to or like what kind of music do you listen to que tipo de música escuchas or what type of music or what kind of music do you like te gusta como se responde a esto guys veamos afirmación me gusta sería I like I like ajá un sujeto en verbo ¿verdad? I like ok si fuera negativo diríamos I don't I don't ok muy bien I don't like I don't listen ejemplo I listen vamos a poner mute a los que tienen el micrófono encendido guys porque se oye bastante interferencia sorry in my case I like rock music I don't like trap music or rap music but I like Eminem I like his music he is not my favorite song he is not my favorite singer but my favorite band is maybe Metallica and so that's it mira ahí dije que me gusta que no me gusta quien me gusta ok así que ustedes ya saben como responder vamos guys what kind of music do you like help me ayúdenme entonces who wants to answer that tenemos tres preguntas fíjense yo les pregunto ahorita según el dialogue according to the dialogue tenemos varias preguntas mire ok does does lisa like rap what is your answer aquí vamos a ocupar el does guys ajá no 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 she doesn't no very good does aquí se lo cambié por do verdad les estoy haciendo preguntas sobre el diálogo ok does lisa es la persona does lisa like rap no she doesn't y el vero like ok no she doesn't like does does tom like rap music does he like rap rap music yes he like very good el yes if she does o yes he does o yes i do es como decir solamente hace casi sí o no ok entonces diríamos guys yes he likes rock or rap music alright she likes he likes rap music eh acá tenemos que recordar guys que en las afirmaciones le ponemos la s a los verbos también ok ahorita tal vez no nos vamos a enfocar mucho en eso but he likes en la mayoría le vamos a poner una s a los verbos si yo hago pregunta o sea siempre que ocupo un auxiliar no voy a cambiar el verbo solamente en qué situación si lo cambio dijimos guys the third person negativo questions solamente en forma negativo no el verbo lo cambio cuando guys afirma solo en afirmativo tercera persona ahí estamos guys ok ahora les pregunto hey do you like rap music guys who wants to answer no no i don't like ok i don't like trap music o rap rap music ok pregúntele a alguien más yo creo que maria quiere contestar algo ask her do you like rock salsa rock music reggaetón reggae music do you like salsa music maria my favorite salsa music repeat please i don't hear you no se le escucha maria tiene muy mala conexión ok who wants to answer that pueden contestar o pueden preguntar guys catherine please así se me va a dormir mire puede preguntar también what kind of music do you like ok usando una wh questions ok catherine answer me ok siempre con el do i'm asking you what kind of music do you like what kind of music do you like teacher yo le estoy preguntando catherine ah yo entendí pregúntame a mí i like gospel music ok ask a question to vamos a ver guys quien más who wants to answer ask a question ya le digo quien se la va a contestar pregúntala please para ver si alguien valiente puede contestarla alright what again a music do you like ok what kind of music do you like la misma pregunta guys who wants to answer that vaya tenemos a dos participantes por el momento jason y catherine quien más guys i like classical music and gospel music classical music alright and gospel music i love me gusta o me encanta i love pueden decir también o i like ok ya van a ver que si revisaron las presentaciones de la de la plataforma guys ahí se puede pues observar que la 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 forma podría ser like o love cualquiera de las dos para decir que algo nos gusta to show preferences carlos ask the question to jancy luego jancy does he play the piano the piano no all right hago yo la pregunta teacher yes please ok what kind of music do i ask do i ask pregunto yo do i ask i don't understand así se pregunta do i ask pregunto yo ok ok bueno what kind of music do you like ok i like romantic music salsa and rock ok ok continue continue ok my favorite singer is in romantic music is ricardo arjona in salsa is mark anthony and rock acdc i like and ok another question hey acdc hey what song is your favorite song from acdc hills in the way hills in the way do you like black is back or back is black back is yes but i am trying i am trying to learn english with this song ah yeah very good i am trying con me and him solamente yo intento i try to learn english all right yes guys that is a good idea muy buena idea escuchar música para aprender english guys very very good okay um ask kevin jancy okay kevin what kind of music do you like kevin kind of music do you like what kind of music what kind of music do you like i like rock music too 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 okay nice um now guys cambiemos cambiemos este tipo de preguntas okay cambiemos a otro tipo de preguntas así que please help me with another question kevin por eso les digo guys hay que aprenderse bastante bastante verbos para tener más más vocabulary okay preguntemos otra vez guys fíjense bien si yo les pregunto who is your favorite singer cuál sería su respuesta who's your favorite singer my favorite singer is exactly ahí pregunto con el verbo to be y si se fijan ahí no cu pueden ni el das ¿verdad? entonces ahí el mismo verbo to be es la pregunta y es la respuesta afirmativa o negativa who's your favorite singer single tú se fíjense eso es singer a single my favorite singer is hello single de soltero single 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 all right pero el single también es cuando estamos hablando del sencillo la canción ya van a ver los videos ¿verdad? we will be talking about Christina Aguilera ya hablamos de Eminem a little bit who is Eminem? what kind of music does he play does he play piano miren todas las preguntas que podemos hacer answer pregúntale por favor Kevin a Ada vamos a ver guys si no me levantan la mano voy a preguntar y les voy a dejar tarea ok who's your favorite singer ok más entonación Kevin who's your favorite singer what's your favorite singer my favorite singer is J-Lo Jennifer Lopez all right why do you like Jennifer Lopez porque te gusta because he's latin music in english I like J-Lo because she's latin a latin singer ok nice nice ask a question pregúntale a alguien más who wants to answer vaya a los que a los que les pido contestar guys si no si ya no los los escucho nuevamente una participación vamos a dejar tarea ok Ada ask a question to someone who's your favorite is preguntemos algo con do pero que sea alguna diferente guys hagamos otro tipo de pregunta where do you study where do you work tenemos what kind of exercise does she do what kind of music do you like um ajá condu que ya no sé who's your favorite singer guys what kind of music do you like what kind of exercise do you like okay answer victor alfredo tampoco me ha hablado ok victor alfredo juan ada guys no me no me no me participado y necesito más participación de parte de ustedes vamos ya a ir acumulando la tarea ok repeat repeat the question please repeat the question please repeat the question please i don't like exercise qué tipo de ejercicio le gusta i like the physical exercise physical exercises ok ask ask a question alfredo a juan juan victor are you there do you do you can do you can no existe can you sí pero do you no do you can no can guys es igual como el verbo to be el mismo se conjuga can you yes i can o no i cannot aquí ya no ocupo do para preguntar ok si quiero me si quiero preguntarle que si ella puede cantar o el can can you can ah ya no se podría preguntar do you sing cantas ah sí do you sing para usar el do do you sing nada do you sing nada no 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 i don't can sing do you dance do you dance yes i dance very well oh really ok ada entonces yes i me dijo me dijo que no canta entonces yes i don't pero no don't can guys ok o don't cuál es la estructura para hacer la negación guys ayúdenme please negativo no 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 don't no simplemente no hay auxiliar do not o does not y el verbo no lo cambio estamos hablando del verbo base ok cuál era el verbo ahí sing aquí no ocupamos can ok en ningún momento estamos hablando de can pero si se puede hacer también guys can you sing y ahí respondo yes i can o no i cannot el mismo verbo el mismo auxiliar ocupo ok no estamos ocupando verbos to be ok Juan Antonio ask me a question pregúntale algo a chancy oh no ya se ya vino víctor ahí está se nos perdió víctor what kind of sport do you like i like exercise in bike the sport all right so you can say i ride i like to ride a bicycle to ride a bicycle i like to ride a bicycle siempre que digo like digo digo después otro verbo digo like to i like to eat i like to dance i like to sing i like to whatever ocupamos el tú victor has a question juan 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 do you like dancing no i don't like it okay do you like music juan excuse me do you like music yes i do i like radio music rap music and rap music you hate reggaeton music me too all right so i hate me call i hate bad bunny for example okay i don't like him yeah i don't like him all right but i like i like i don't know do you like eminent it's a rap yes i like you like him all right he's a good singer right and composer creo que también compone right he's a composer too i i'm assuming he has a good yeah yeah and it's a little difficult to to talk i mean to sing su music his music is hard to sing because it's super fast yes so that's a good exercise guys ese es un buen ejercicio si ustedes quisieran cantar con él podrían aprender bastante a soltar mucho más su lengua right it's a good it's a there are many i see nos pueden mandar algunas cancioncitas guys ahí nos la pueden mandar en el en el en el chat algunos videos all right um let's continue gisela hoy no me ha participado gisela gisela le vamos a dejar tarea también ok guys los últimos cinco que no me han participado vamos a dejar tarea all right um cuántas vamos a dejar les guys cinco negativas cinco a preguntas con sus respuestas negativas o cinco afirmativas ok incluyan por favor do o das los últimos cinco que no me habían participado ya saben quiénes son guys lo acabamos de preguntar son los últimos que estuvieron participando why i need more participation questions can i do it guys or do you have a question or do you have questions kevin se puede usar enjoy en lugar de like or love yep do you enjoy rock music do you love rock music do you prefer te gusta preferías esa all right good please read for me Gisela by by of the participants will will be about to ask a able to ask questions in simple present questions and simple present using do or that along with wh question words all right entonces vamos a seguir practicando guys el simple el simple present ocupando do or that sí para hacer preguntas pero también las wh questions cuáles son todas esas wh questions acá las tenemos here why who when exactly ahí las tenemos how often when verdad how how much que tanto te gusta how much do you like rock music ok que más guys how often etc what kind ahí ya teníamos esa que ya la vimos también what kind of music do you like uh-huh so pay attention us them did you notice both auxiliaries do and us along with wh question words we will get ready to ask two types of questions yes no questions and wh questions on your notes please jot down both auxiliaries as we go over them remember we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers yes no and wh questions with do do you like rap yes i do i like it a lot no i don't like it very much what kind of music what kind of music do you like i like rock a lot does he play the piano yes he does no he doesn't what does he play he plays the guitar do they like the beatles yes they do they love them no they don't like them very much who do they like they like you too object pronouns me everybody repeat guys me 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 him her 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 the her her they 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 no it the she we, you and they son plurales he and it he and it ok, entonces para him, ¿cuál es el objeto plano? him him, muy bien, para el yo I es el me I y me, ¿verdad? por ejemplo, you know me tú me conoces a mí, yo te conozco a ti I know yo lo conozco a él, I know pero no la conozco a ella, I don't know her me gusta eso, me gusta McDonald's I like I like it, alright, very good hey McDonald's no nos gusta a nosotros McDonald's it doesn't I don't I no, pero ahí se les puse difícil pero diría I don't like McDonald's simplemente, ok, es la misma forma pero ya pero como diría, por ejemplo pero a la teacher no le gustamos nosotros porque no participamos van a decir ahí the teacher doesn't like a nosotros us ok, ahí estamos doesn't like us pero prefiere a los otros prefiere a los de la a la de la a los más al otro grupo a los otros estudiantes damn, ¿verdad? hay un grupo como es el damn no, mentira guys believe me pero si ustedes son bien callados y es un grupo más pequeño que debería ser un poquito más activo guys believe me deberían aprovechar alright very good ahora bien para him her and it ¿cuál es el único plural para esos tres sujetos guys o object pronouns them damn ajá si hablo de ella de ellas sería them me caen bien ellas me caen bien ellos them también me caen bien esos dos perritos o me encantan los iPhones I like them them que es plural ¿verdad? estamos guys did you notice the changes that occurred us es nosotros ¿verdad? dicha para cuando lo recibe ajá el we es siempre miren guys cuando hacemos las preguntas lo que hacemos es ocupar el sujeto ¿sí? pero también es del objeto ¿verdad? do you like him? ¿te gusta él? do you like them? ¿te gustan ellas? ok do you like them? ¿te gustan esas dos computadoras? do you like them? ok por el que ocupamos guys en el en la pregunta es el sujeto base ¿verdad? como sería el subject ¿verdad? que puede ser persona o cosa exactamente ahora lo vamos a cambiar por el does he work otra vez he otra vez he no ¿verdad? does Carlos work does Maria work does Catherine y solamente le cambia cambio el sujeto por un pronombre personal ya sea I, you, his, she, it, me, they ¿sí? porque es el que hace la acción el que recibe ya es el me el him her it ¿alright? el you no cambia pero el it tampoco cambia los demás sí ok as and them nosotros y ellos a nosotros o a ellos eso es as and them ¿ok? yes y se acuerdan guys que nunca cambiamos los verbos si llevan los auxiliares ¿ok? siempre solo lo cambiamos ¿para qué momentos? dijimos affirmative question question el verbo ¿lo cambio en pregunta? ¿si uso el do? no ah, no, ¿verdad? solamente en affirmative solamente en affirmative solamente en afirmativo se agrega la tercera persona por eso decimos que el verbo es base siempre y cuando llevamos el auxiliar o sea en pregunta o en negación en afirmación sí el verbo cambia y eso es la de la regla regla de la tercera persona guys sería she sings ella canta she plays y todo se le agrega una s e s creo que ya se los había dicho cuando se agrega la e s ¿verdad? yes ¿verdad? ¿en cuáles casos es que agregamos la e s guys? cuando los verbos terminaban con el o ¿qué más? no se recuerdan guys la e s la e s s si se lo dije guys no me digan que no ch la x la z ok en esos casos y si el verbo es how para tercera persona sería has ¿verdad? alright excellent en tercera persona esos verbos si cambian ¿verdad? igual el verbo to be son tres formas ¿verdad? y solamente es sorry es 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 no es ch and es yeah sorry ajá s h o la s o la s también ¿verdad? ok como watch watches ¿no? watches ajá watches watches miren watches de 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 ella ve mucha televisión pero ella ve mucha televisión pero o novelas ¿quién? ah my grandma mi abuela my ex etc ok fix the car he fixes car él él arregla la arregla carros he fixes car tercera persona ok does he play the piano if not play the video until you understand it keep in mind y si no pon el video dice ahí alright you can play the video as many times you will let's do the knowledge check ok help me read 20 ay no porque siempre siempre se los tengo contestados así que no guys quiero que pensen un poquito tan 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 bye hoy sí I'm going to share those screen at this time, guys. Oh, sí, please help me. Let me see who wants to do number one. Gisela? Quiere hacer más tareas, ¿verdad? Le voy a dejar doble tareas a los últimos que estén participando. Do you like science fiction movies? Science fiction movies. Ok, entonces, es el do. Very good. Thank you. All right. Yes. Do you like science fiction movies? Go, Zuzelín. No, I don't. No, I don't. Ok. Algo, guys, que no quiero que pase en este grupo porque en otros grupos sí, pero aquí no. Se lo voy a decir desde antes. Entonces, ese don't es la contracción de what? Do not. De do not. Entonces, está bien si yo dijera I don't. Y todavía le agrego el not. I don't not. Está bien. It's incorrect, ¿no? 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 Ya sea don't o do not. Pero no don't not, ¿verdad? No tenemos que hacer las dos contracciones. Bueno, no tenemos que agregar el not porque ya está aquí. Right? ¿Got it, guys? Got it, teacher. Don't not no existe. Number three. Hello. I don't like them very much. Them. ¿Por qué estamos hablando de them, Carlos? ¿Por qué estamos hablando de las? Plural. Movies, ¿verdad? The last movies. Very good. I don't like them. Good job. Next. Number four, guys. Sigo anotando las participations. I like soap opera. I like soap opera. Okay. Number four. Dude. Do Jake and Lisa like soap opera? Do Jake and Lisa like soap opera? Okay. Nice. ¿Por qué estoy hablando de ellos? But not very good. Nice. Next. Another, another five. Sí. Yeah. Jake like, but I don't know about Lisa. No. No. Jake like. Jake doesn't. Doesn't. No, a Jake, yes. No, porque dice que Lisa sí, ¿ve? No sé si a Lisa, pero a Jake. Jake, no. Vaya, send it to me in the chat. Vamos a ver. Los últimos que me mandan en el chat les dejo la pregunta, guys. Go, go, go. Jake. Send the answer on the number five, on the chat. Vamos a ver en el chat, guys. Send it to me. Yo creo que es Jake like. Send it in the chat. Si pueden ponerla en el chat, guys. Y si lo pueden poner solo para mí, sería perfecto. Perfect. It will be perfect. Okay. Okay. Nadie en el chat, guys. Vaya, todo estaré entonces. Okay. Nobody sent anything in the chat. Okay. Nadie sabe la respuesta, guys. O sea, okay. Okay. Thank you, Jocelyn. Si fue la primerita, thank you. Vamos con Víctor. No, Víctor. You're not correct. Tampoco, Ada. Mucho menos, guys. Tercera persona. Por lo menos, Víctor le puso la S, pero no lleva... No es afirmativo. La tercera persona. Correct. Perfecto. No. Okay. Muy bien, Gisela. Ajá. Es capciosa, ¿verdad? Por eso es que les pregunto. Es capciosa. Yes. Ajá. Ajá. Vamos a ver. Se me van a quedando de último, guys. Vaya. Solo tengo Gisela. No, Catherine. No va ahí. No va esa. Creo que solo les vamos a dejar tareas a la mayoría. Vamos a ver. Jake, excepto Jocelyn y Gisela, son las que me contestaron. Okay. Jocelyn y Gisela. Así que los demás, guys. Ni modo. Les vamos a dejar tareas. All right. La misma. La misma. The same. The same. Homework. Cinco. Okay. Cinco. Las vamos a agregar un poquito más. Si nos siguen participando. Number six. Come on. Why don't you ask her? Okay. Cassie, en el chat, por favor. Que todos quiero que participen. Si no, usted me les dice la respuesta a todos. No. Okay. I like. I don't like. Este lapicero stopped working. It doesn't work. Miren, no me funciona. It doesn't work. Aquí estoy hablando del lapicero que no funciona. Okay. It doesn't work. Ajá. Pero aquí los anotos, guys. I have plenty. Debo un montón. I have plenty of pants. Tengo varios. Ajá. Number six. Vaya. Seguimos con Gisela y Jocelyn. Los demás no quieren participar entonces, guys. Okay, Carlos. Why don't you ask? Very good, guys. Ahí estamos. ¿Va a los demás? ¿Qué pasó? Cassie. No es necesario que escriban toda la respuesta, ¿ok? Solamente con lo que decía acá, ¿cuál era la instruction? Cualquier object pronoun, do, doesn't, da, o estas cinco cosas podría ser. Cualquier pronombre, do, does, doesn't, or don't. Number seven. Six. Sorry. Seven. Go. What kind of music? Chat, chat, chat. ¿Va a los últimos siguen con tareas? Thank you, Gisela, Jansi. Mire, ya Gisela ya se quitó la tarea, de verdad. Ya no, ya veo que no quiere hacer tareas. Así que muy bien. Very good. All right. The rest, guys. Three answers. Tengo tres answers. One, two, three, four, five, six. Ok, muy bien. Ya estamos mejorando, guys. Póngale el número para que no se me adelanten todavía. Pero yes, el number seven is el do. Y ya se adelantaron con number eight. What is that one? Yes. Yes. Ay, yo le puse la nueve. Ajá. And number nine. Hemma. Et. Et. Number 10. Dos respuestas recibí, guys. Solo Jocelyn y Jansi. Ay, Carlos también. Ok, number 10. Los últimos que me contesten. Tarea, guys. Tarea, tarea. Homework, homework, homework. Number 10. 10, 10, 10. Thank you, Carlos. Carlos, Gisela, Juan y Víctor. Solamente ellos me contestaron. Carlos, Gisela, Juan, Víctor. Así que, guys, los demás, ahora sí. And I, teacher, en privado. And I, too, teacher. Es que usted dijo que en privado le contestáramos. Pero no me los han enviado. La nueve y la diez le puse. La nueve y la diez de una vez. Ahí están, guys. Vaya. Los que no han estado participando, también. Bien, Karina, que solo está de oyente, me ayuda con la tarea. Ya sabemos, vea. ¿Cuál es la tarea, guys? Por no participar. Cinco preguntas negativas. Cinco preguntas con sus respuestas, en afirmativo y en negativo. Y si siguen ahí, guys, así como tan calladitos, entonces la vamos a subir a diez, ¿ok? Pero, guys, participen más. Vaya. Vamos a ver si no es necesario que me hagan la tarea. De los que se quedan de último, sí. Ni modo. ¿Questions, guys? ¿O tienen alguna duda? Do you have questions? Si gustan, se les voy a poner para que le tomen la captura en caso no estén completamente seguros, ¿ok? Ahí está. From one to five. Capture. Screenshot. Voy con the number six. ¿Se les pongo de la seis en adelante? There you go. Help me read, please. One volunteer. Carlos, please. Go. In this lesson, participants will listen, notice, and use intonation in questions. Very good. All right. Un poquito más rápido. In this lesson, participants will listen, notice, and use intonation in questions. ¿Ok? Go. Muy buena pronunciación, pero más fluidez necesito. Come on. In this lesson, participants will listen, notice, and use intonation in questions. Thank you. Ok, guys. Vean cómo es importante la intonación porque todos que... Do you work? Do you study? What kind of music do you like? Y es así, bien flat. ¿Ok? Tienen que ser un poco más de intonación, guys. ¿Ok? Así que pay attention to the video. Miren las WH questions. Es un poquito más hacia abajo la intonación. En cambio, cuando preguntamos una yes o no question, ¿cuál es la diferencia, guys? Que con el do es yes o no. Si yo le pregunto una WH questions, ya respondo información específica. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Ok? Pay attention. In this lesson, participants will listen, notice, and use intonation in questions. Yes, no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Ok, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. ...usually have rising intonation. WH questions usually... Ok, guys. En este caso, lo que necesito es que todos tomen su WhatsApp. Les voy a reenviar la captura de estas preguntas y ustedes me hacen intonación. Me les mandan por WhatsApp, por favor. Todas completas. Ejemplo. De un solo. Todas, guys, please. Yo sé que algunos, si no lo pueden enviar es porque están ocupando Zoom, probablemente. Pero, ahorita se les envió, guys. ¿Qué pasó? Kevin escribió algo en el grupo. Se les fue el Intel, creo, teacher. Ah, ok. Por la carita triste y una imagen negra. Ah, sorry to hear that. Vaya, hoy sí, se las... Igual, si ustedes pueden, guys, se le pueden reenviar. Pero yo se las estoy reenviando ahorita. Por favor, ahorita me mandan todos los audios con todas las preguntas. ¿Do you like to watch TV? Sí. TV hacia arriba. Ok. Si es WH questions, ya saben que es un poco diferente esa entonación. Así que mándenme las cinco, por favor, en un solo audio. No me manden tantos audios de una por una porque se llena el chat. Háganlo las cinco de una sola vez. Seis serían las. Go. 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 Vaya, guys, un minutito más, please. Ok. One more minute. Go. Guys, de algunos no los pude escuchar, pero el de la, 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 no sé quién es, pero sí me gustó bastante. Eh, ya voy a escuchar los demás, guys. Muy buena entonación. Me faltan varios todavía. Ok. Teacher, los niños no se escuchan porque estoy en Zoom. Tendría que salirme. Quizás por eso. Quizás por eso, ni modo. Pero igual, ahí lo pueden mandar después, Joseline. Ok. Good, guys. No se me escucha porque estoy en Zoom. Ah, pues me lo mandan después, guys. No, no problem. All right. Eh. Bueno, acá nos vamos a quedar, guys, con la intonation in questions. Y vamos a ver. Los últimos que me manden su respuesta. Vamos a ver, entonces, guys, la primera pregunta, ¿cómo la respondería? In this lesson, participants... How can you answer? Do you like to watch TV? Yes, I like to watch TV. All right. Thank you. Another, the second one. How do you answer? Esa respuesta, guys? Yes, I do. Okay. Ajá, y el verbo que vamos a utilizar sería, yes, I do music. Like. Yes, I like. Yes, I like. Yeah. Yes, I like music. All right. Play. Vamos a ver. What is the answer? Yes, I like plays music. Aquí no le preguntamos like, pero sería, yes, I play music. O yes, I like to play music. Vea, siempre con el verbo que nos pregunten, así respondemos. ¿Ok? Next. The next one. What programs do you like? What programs do you like? I like, I like House of Dragon. House of? Trunks. Flowers? Games of Trunks. The Games of Trunks. Ah, me está mezclando la casa de no sé qué con los trunks. Pero, okay. Okay. Um, nice. What videos do you like? I like music videos. I like, what? I like documentary videos. Documentary videos. All right. I like comedic videos. Which ones? Comedic videos. Oh, comedic videos. All right. Very good. And the last one. Which music instrument do you play? Which music instrument do you play? I like play guitar. Okay. O simplemente se dice I play the guitar, ¿verdad? I play the guitar. I play the piano, etc. Okay, guys. There you go. Aquí teníamos entonces la forma en afirmativo, guys. Affirmative. Sujeto, verbo, ¿verdad? Si es tercera persona, recuerden. Si las cambiamos. Okay, guys. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. And please check the videos. Por favor, vean los videos para que no se sientan así tan perdidos. Si no lo han visto, guys. Así que véanlo para que les sirva bastante. See you tomorrow. And God bless you. Okay, take care. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night.